Deja 10 ahí para que ya se cortó, se va a mojar, ¿eh? Espérate, ¿eh? Pon este. Este va a remover. ¿Quieres abrir esto? No, no, no. Sí, sí, tomo bien. Ahí está, ¿no? Otra lavadora sí, pero está ahí afuera. ¿Ese es normal? Sí, porque es la rebatalla. Ahora levanta la encenda, ¿ya? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, mamá. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les mando muchos saludos. Ya me moví de casa, gracias a Dios, ya nos movimos el domingo primero de noviembre. Y hoy estamos a 3 de noviembre y apenas estoy acomodando todas las cosas. Les voy a enseñar aquí la casa, les voy a dar un tour. ¿Quién toca la puerta? Miren, aquí está Marco jugando. Aquí se la pasa jugando mi hijo. Este es el patio. ¿Dónde? Aquí le gusta mucho jugar a Marco ahí con las piedritas. Sí, él tiene un palito que clavó y se la pasa. Y este es como un patiecito que está aquí afuera. Esa es la entrada. Miren, aquí les voy a enseñar la casa. Esta es la casa, aquí está la puerta. Aquí habían unos árboles. Ahí se ve el tronco donde lo quitaron. Había un árbol, era una palmera. De este lado también había otro árbol aquí. Y aquí también. Y también de este lado. Aquí también. Aquí también. Este árbol se cayó cuando hubo el último huracán que pasó. Se cayó. Era el huracán Z. Y es el Z. Ajá, huracán Z. Y aquí había otro arbolito. Por aquí está, no sé, el tronquito. Acá, allá. Ah, sí, allá de aquel lado estaban unos de plátano, platanales, unos arbolitos de platanales, pero la verdad los quitaron. Les vimos que no lo queríamos porque tenía muchísimas hormigas, mucha hormiga. Y además muchos moscos. Muchos mosquitos. Aquí está María. Hola, María. Y aquí está la ventana que va hacia la calle. Aquí pusimos este mueblecito, el mueble que tenía yo en la casa. Aquí lo pusimos. Aquí está mi comedor. Y tenemos tres patios que hacemos acá. Está el comedor. Y el sofás. Aquí tengo una caja que todavía ni sé ni que tengo. Tengo mucho desorden. No sé que tenga esa caja, la verdad. Y el baño. Tiene ropa. Allí tiene. Bueno, tantas cosas que tiene ahí. Y acá está el baño. Y acá está el baño. El baño, miren, la puerta muy chiquita, pero así son. Y choca allí. Ay, choca, ¿verdad? Ay, Martito. Aquí está el baño, miren. Este es el baño. Y aquí está su lavabito. Ahí tengo mis cositas allí porque no tengo dónde ponerlas. No tienen ni espejo. Voy a comprar un foco. Tuvimos que comprar focos porque aquí cuando las entregan las casas, las entregan sin focos. Entonces, este, tengo que comprar este foco. Aquí tengo que comprar una cortina. Ahí está donde ponemos nuestro champú. Nuestro, miren, mi jabón. No me puede faltar mi jabonzote. Aparte, ya está el jabón de mi esposo, que le gusta bañarse con el dough. Y también ahí está la tinita de mi hija. Ahí pone sus champús y sus jabones. Ahí tengo una tinita lista para calentar. Me creo que ya está caliente el agua. Y así es como estamos nosotros aquí. Le falta el cubridor de la taza. También se lo voy a comprar. Y les voy a mostrar acá. Acá abajo de la mesa, miren, tengo todos mis trastes que me traje. Tengo todas mis ollas, mis trastes. Porque la verdad aquí la casita, pues no tiene donde. Es demasiado chiquita. No tienen donde ponerla, así que la ponemos abajo de la mesa. Porque como tiene espalda, pues se puede poner cosas allí. Exacto. Aquí tiene, aquí está la cocina, miren. Aquí está el refrigerador. Y esta es la cocinita, nada más. Ahí sí, ahí está mi lavatrastes. Está muy chiquito. Aquí está mi estufita. Esta estufa, la verdad, ni cabía aquí. Esta estufa no cabía. La estufa no cabía porque aquí tuvieron que este moverlo. Este zinc, lo tuvieron que mover acá, más para acá. Como dos centímetros, no sé cuánto. La idea es que lo movieron para que entrara a la estufa. Y con trabajos entró. Ahí está el refrigerador. Y también tenía espacio para poner el refrigerador. Ya este... Ya pusimos todo. Ya pusimos ahí. Y ya fuimos por las compras. A las compras de la comida. Allá tengo mis botecitos de azúcar, de arroz, mi panera. Aquí tenemos otro. El primer cuarto es donde nosotros dormimos. Donde duerme mi mamá y mi papá. Exacto. Aquí todo lo que tengo aquí, miren. Muchas cosas. Esto es de cocina. Todo lo cocina. Mi bolsa. Los trastes, los vasos y las cuchillas. Porque no sabíamos a dónde las poníamos. Y la última vez que los vimos fue allá en la mesa porque no sabíamos dónde ponerlo. Y como cabía aquí, pues lo pusimos en mesa. Sí. Y acá tenemos nuestras maletas de las ropas. Estos son nuestros roperos. Por lo mientras, hasta que ya esté... Poco a poco nos vayamos acomodando. Ahí es la ventana. Que apenas no tiene cortina porque apenas casi nos mudamos. Apenas nos mudamos, ¿verdad, mijo? Ajá. Y aquí está mi lavadora. Aquí tengo mi lavadora tapada. Aquí está la lavadora. Ahora, la nueva. Aquí de este lado está un cuarto que no se... Ay, perdón por el ruido. Este cuarto está este... Arriba no tiene techo, miren. Arriba no tiene nada de techo. Está libre. Al aire libre. Ahí puse las veladoras que ocupé. La manguera de mi lavadora. Y este cuarto, pues se puede usar para no sé qué, pero para algo. Bueno, aquí está la recámara de los niños. La mía y la de los niños. Aquí están sus recámaras, sus camitas. Aquí tengo la bocina. Y acá al lado pusimos también muchas cosas. Más cosas. Ahí no sé ni qué hay. Aquí está, miren, el reguilete que quitamos. Este es el reguilete que quitamos de la casa. Ahí está. Acá tenemos nuestros zapatos. Sus zapatos. Sus cosas. Acá puso mi hermana, acá todas sus cosas suyas, porque no sabían dónde le ponen. Así como se maquilla mucho, pues lo puso encima de las otras cosas, ya que no las usa. Es su cajita de maquillaje. Todo eso son de maquillaje. Allá, aquí en la esquina, en esa esquina, son unas cajas de... Botel. De vasos. Son puros vasos nuevecitos que están ahí. Y esa caja que está encima es para el cable, que vamos a regresar el cable, porque aquí, la verdad, no entra ese tipo de cable. Y acá de este lado, a un lado de la cocina, está otro patio. Ahí tengo mis garrafones de agua. Ajá, de este lado está mi... De este lado está otro patio. Este es el patio. Sí. Casi no nos acostumbramos a vivir aquí. Aquí está otro patriecito. Aquí tengo mis sábanas secándose. En la mañana me puse a lavar. Aquí está el tanque de gas. Y hay un pajarito ahí arriba. Sí, una palomita. Y ahí está el lavadero. Ahí está el lavadero. Las... Mis sábanas, a ver si se secan, porque ha estado lloviendo todos los días. Y ahí está mi otra lavadora, niña. Esta lavadora que no la dejo, no la suelto, porque... Es la viejita. Porque ya teníamos... Sí, la lavadora viejita, pero muy buena lavadora. También, sí. Esa es la que me he estado sirviendo. Aquí tengo ropa. Toda esta ropa está sucia. Y aquí están mis plantitas. La otra plantita la tengo adentro. La otra está adentro. ¿Está chiquita la casa, no? Más o menos. Más o menos, no tan chica, pero está más o menos. Y apenas tenemos luz, duramos un día completito sin luz. Porque hasta que mi esposo hizo el contrato nuevo. Ahorita ya hizo contrato nuevo. Y no tenemos cable. Porque el cable aquí, este... Esa es la caja que tengo que entregar. Miren. Esta caja la tengo que entregar. Tengo que entregar el teléfono. Este teléfono que está aquí también se tiene que entregar. Están los dulces de los niños. Y este teléfono lo tengo que entregar a la compañía que teníamos del cable. Y aquí este... Aquí me gusta sentarme porque me gusta ver cuando pasan las personas. Pero sí se me hace algo inseguro porque, pues, como no hay puerta, no hay ventanas de aquel lado. Pero con el tiempo vamos a ver si podemos poner algo. De hecho, aquí se ve muy tranquilo a las personas, muchas familias, muchos niños. Y les estaba yo platicando del cable. No tenemos internet porque el cable que teníamos allá en la casa, este, en la otra casa donde estábamos, ese cable, este... Aquí no hay... En el póster... En los pósteres de aquí no hay de ese cable. Hay de otro. Entonces, como cada compañía agarra sus pósters de luz, este está con otra compañía. Entonces, este, tenemos que hacer otro contrato nuevo con la compañía que pertenece a estos cables de luz. Y va a tardar cinco días hábiles, así que no sé cuándo vuelva yo a grabar, cuándo yo suba este video. Porque, la verdad, ahorita estoy, como quien dice, incomunicada. No tengo servicio de internet, no tengo servicio de teléfono. Y, pero aquí les estoy mostrando cómo, los cambios que he hecho, cómo he estado yo, dónde estamos viviendo yo y mis hijos. Mi esposo ahorita está trabajando. Y, este... Y se los comparto con mucho amor a todos ustedes. Y, muchas gracias por verme. Muchas gracias por su apoyo. Les mando muchos saludos. Y que Diosito me los cuide. Me despido de ustedes. Hasta luego. Bye. 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 Bye.